esto y esto listo voy a meter otra vez la pincho hierba voy a meter otra de la pincha hierba y checa el jardín se entiende damos segundito gerardo damos un poquito porque como puedes ver estamos en un mate y tremendo estamos en mira esta calabaza no tiene calabaza mi casoteca tiene mascotas y tengo dos gatos y un perro en cuanto la izquierda el que tú te parece todos que fuera gustado que estuviera en el 1 me hubiera gustado muchísimo que estuviese lechuga mantecosa cristo así nuevo tremendo nuevo aquí aquí no hay bai longo de aquí no hay bai longo pues nada será meter congelante híjole meter congelante es listo y a pichón afro vamos a darle amigos si me disculpan que no esté hablándoles tenemos 30 estrellas de parte de mi querida amiga de lateral muchísimo de la nela muchas gracias hermosa de verdad te reconozco infinitamente muchas gracias de todo corazón anela por contribuir a la causa amigos y cada vez nos acercamos a la meta de estrellas muchas gracias ahí por ayudarme a soñar amigos ustedes me ayudan a soñar amigos de verdad vale vale tengo muchísimas calabazas heridas pero tengo que empezar a colocar mis calabazas 900 soles weys 900 soles amigos híjole te juro que yo en una supervivencia en una supervivencia infinita nunca he estado tan crítico pero bueno afortunadamente tomamos acciones se me comieron una melón pulta se me acaban de comer una melón pulta congelante nela otra vez nela agradecido con nela no veo los zombies con carro eh vale sol 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 ok me sirven los soles tomás smith gracias por el polo tomás traer como gc welcome to my stream bro vale ok vale aquí 1700 soles vale creo que puedo rendir soles eh vamos vamos mientras que no me bajen los mazorcañones no hay problema eh vale sigamos sigamos tengo aquí calabaza vale señor jesús si tú me quieres y me amas te pido que metas tu mano poderosa aquí conmigo eh padre ostias la melón pulta sobre ellos sin calabaza men la melón pulta sobre ellos sin calabaza que locura son muchísimos son muchísimos de verdad vamos vale vale no wey están devorando mi cartín por abajo eh vale están devorando están devorando mi cartín por abajo vale se me comieron ahora una el virasol el virasol vale no importa no importa aún tengo vida mentira se me comieron de una gasoteca en la piscina ah bueno what qué pasó wey 3 2 1 veamos cómo salimos de esto eh veamos cómo salimos de esta vale 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 ok vamos 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 ok halo voy a aprovechar para colocar una aquí y una acá híjole mi rey que difícil eh vale vale es una bandera fácil voy a colocar tengo que sacarle tengo que sacar esto voy a meter melón pulta congelante híjole híjole es que se me comieron tantas cosas y trebolador diría yo no si trebolador vamos a darle me mareo con todo es que está difícil eh no creas tú una y dos esto es lo más importante de la bandera vale aquí lo que más me interesa son los vale vale vamos vamos se me comieron una melón pulta what the fuck se me comieron una melón pulta amigo es que claro es más difícil me voy a decir en la versión de android es mucho más difícil por lo que eh te manda muchísimos más zombies time que en la versión para pc y eso quiera o no a largo plazo te va desgastando no ok vale 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 perfecto si la casoteca en la piscina cayó eh F vale vale vamos vamos ok me sirve me sirve amigo amigo tú no sabes el nivel de concentración que estoy manejando ahora mismo eh o sea tú no te imaginas lo concentrado que estoy yo en estos momentos en estos momentos vale vale bueno voy a aprovechar para ok me toca disparar acá me lo empulta me lo empulta me lo empulta congelante y aquí y acá y uno dos y aquí se viene alcanzaron a saltar increíble claro en esta versión es mucho más difícil que en la versión de que en la versión de pc confirmado confirmado cien por cien si pero si vamos a perder aquí aquí perdemos con categoría sabes además créeme que yo he remontado muchísimas más he remontado de otra bandera mucho más complicada que estas te lo digo sinceramente vale ojo pues me toca aquí me la tengo que jugar que aquí no puedo hacer más nada vamos a jugar gasoteca gasoteca me toca ver el jardín vale va aquí y aquí va un virasol trebolador no lo necesito no lo necesito trebolador así que lo saco y meto y meto mi girasol meto mi girasol what the fuck dije girasol listo ya así se viene vale tú temelarca de acá gasoteca gasoteca y frijol que mentira que mentira más vale vamos vamos ok 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 pum listo estoy quedadísimo estoy requedado vale vale yo tengo un solo problema y se llaman bailongos ok me sirve tengo un problema y se llaman bailongos vamos el nivel de concentración que estoy manejando es anormal es anormal vale dame sol dame sol dame sol ok uff todo quieto todo quieto todo quieto vale vale me cago en todo we vale vale vamos 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 calabaza herida no pasa nada ok vale tengo tanto miedo no puede ser no puede ser mata 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 es nice nice me explotaron una gazoteca my people bueno ahora si no me puedo dar el lujo ahora si no me puedo dar el lujo de 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 plantar otra gazoteca eh me toca jugar me toca jugar con los huevotes bien puestos vale 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 como adelanto el life bueno no se como lo puedes adelantar ok me sirve vale 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 híjole mi rey esta dificil eh hostias hostias no mi hijo lindo mañana me lo explotas ahí esta 3 2 1 como puedo sacar clip no se realmente realmente no no estoy muy familiarizado con esos temas vale ok ok aquí hay que vertegaron milagres que aún hay que aún no hayamos perdido eso es lo que me parece realmente sorprendente que luego después de tanto no hayamos perdido ahí está papito ahí está papito que fue voy a voy a esperar a que camine tú de monate dame sol dame sol 2300 vale vale saludos aquí en taquería en lobo colonia en alto disfrutando unos tacos pastor un gran abrazo vibrante buen look de cristian nodal estilo crazy dave toshiro como estás papá bienvenido gracias por tu saludo como te va viéndonos y va a ver vamos a ver otro bailongo vamos a ver el jardín bueno voy a sacar voy a sacar estos tres voy a meter el virasol voy a meter el trebolador si los zombitos serían nerf como sería híjole yo nunca entendí esos clips los clips son digamos que si tú quieres grabar un momento especial del directo pues por ejemplo que yo canto con cumpleaños tú lo puedes mandar a hacer ¿sabes? está bien chidori está bien chidori bueno vamos a ver yo creo que va a ser peta y vamos allá que sea lo que dios quiera virasol bandera número 80 vale tiene que ser un movimiento rápido como es posible como es posible que me castee vale 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 aquí no hay problema aquí lo malo de demorarme es que le estoy dando tiempo al zombie de la cajita que explote eso es un gran problema vale en cualquier momento puede explotar y me puede explotar todo lo que tengo en el agua ¿no? no mi rey se me comieron se me comieron algo en el agua se me comieron en las casotecas algo algo se me acaban de comer en el agua peligrosísimo ¿cómo andamos Dani? bienvenido vale vale peligrosísimo me preocupa 2.900 soles me estoy recuperando de la crisis tengo que acogerle el timing perfecto a estos condenados vale es que lo malo es que esos movimientos tan pero tan rápido y logran castear los condenados en serio mira esto wey increíble híjole ahora si me llevo la fregada se me comieron un mazor cañón vale vale se me comieron nomás el cañón tengo una calabaza herida abajo ok 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 vale ahora si creo que me llevo la fregada gente no es que es increíble no no le he podido coger el timing a los zombies y es lo que me está me está haciendo perder vale vale atrás ok vale perfecto perfecto aún no aún no ocupo el martillo ostias es que vale 3.800 soles 3 2 1 3.800 soles muchachos vale vale y se los de andro y saben que no se la pusieron difícil claro se la pusieron dificilísima pero no imposible o sea yo aquí estoy perdiendo son por novatadas mías yo aquí estoy perdiendo son por novatadas mías nada más voy a disparar acá disculpe voy a llegar tarde tu directo no te preocupes amigo bienvenido como estás vale tengo 4.200 soles que puedo colocar acá arriba los bailongos son mi problema principal a mí lo que me está molestando son los zombies bailongos si logro superar la adversidad de los zombies bailongos le atinamos le atinamos vale vale voy a llevarme otra vez esto mazor cañón es aquí lo que toca ver bien que es lo que vamos a hacer listo porque podría yo educar que sea poco para ti el directo amigo como estás voy a tomar agua para pensarla es que todo lo necesito es que todo lo necesito no puedo dejar no puedo dejar ninguna planta afuera como andamos Rodrigo bienvenido no puedo dejar ninguna planta afuera porque todas son importantísimas ok vale 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 perfecto esta es otra cosa interesante de esta versión vale vale y es que aquí no existe manera alguna en que tú puedas en que tú puedas no me equivoqué vale vale vamos vale no se me comieron el virasol acaba de caer mi virasol peligrosísimo por los zombies con delfín 3500 soles hostias vale 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 perfecto híjole amigo estoy re asustado estoy muy asustadísimo porque si en la bandera que viene me mandan zombies delfín lo más probable es que perdamos vale muchas gracias por tu noticia amigo si en la bandera que sigue me mandan zombies con delfín lo más probable es que sea el fin del hombre araña vale tengo tres yo no entiendo como es posible vale caramba si voy a perder voy a perder con toda con toda la cabeza en alto o sea o sea si es mi destino perder pues nada mi amigo se pierde pero se pierde mirando hacia arriba son muchísimos zombies vale vale si vienen si vienen delfines f exactamente ahora mismo me estoy salvando porque literal ojalá y no vengan zombies con delfines para que me permitan llenar la piscina de nueces llenar la piscina de nueces vale vale una más por aquí caramba las plantas que están en la piscina son unas guerreras ok híjole mira es que what the fuck men o sea no entiendo vale vale vamos listo y listo tres dos uno como andamos Raurelo bienvenido amigo como estas ojo pues pero la piscina le pones el nenufar y la calabaza nomas se lo da el virasol no pero es que tengo que utilizar mejor ese espacio no puede ser un espacio solamente de de nenufar y calabaza porque luego luego voto estaría votando recursos vale ya hicimos está como puedo ser moderador ahora mismo no tengo moderadores mi amigo Diego estoy sin moderadores ahora mismo zombie bailongo eh y zombie del fin híjole mi rey esto si me va a complicar muchísimo vamos a hacer lo siguiente eh nuez y copia de nuez voy a sacar los mazorcañones nenufar creo que es una F para mi muchachos no se lo voy a negar creo que es una gran F para mi como puedo hacer como puedo hacer como puedo hacer aquí por obligación tengo que poner una nuez zombie bailongo es una locura esto es una verdadera locura o sea me lo mandaron para perder esto es una bandera para perder calabaza mi amigo no se lo que dios quiera puedo dejar esto híjole mi rey está difícil ah vale se me estaba olvidando tiene razón vamos a jugar tres dos uno vale uno y dos vale vamos vale ojo el dato eh ok vale perfecto amigo me disculpan no no me vas al caño que está pasando vale calma 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 no no es una locura esto vale vale se me están devorando se me están devorando la nuez atrás amigos vale no le estoy dando a los delfines ahora los problemas son los pinches delfines estos vamos vale perfecto vale tengo una calabaza abajo herida apisona flor ojo pues ojo pues ojo pues voy a curar esto calma 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 me voy a tomar la molestia de hacer toda esta mamada no ah que troll ojo pues tres dos uno vale quieto para detener un poco la eso para detener la bandera se me llevaron una gasoteca porque porque soy genio vale increíble no los bailongos son un vale vale se me comieron la nuez vale calma 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 lo estamos haciendo bien aún hay vida aún hay vida después de tanta crisis vente perro vente perro vente perro no le di ninguno de los dos delfines vamos vale y vale perfecto es un buen tiro es un buen tiro vale tengo una calabaza herida no puede ser no puede ser no pasa nada se me comieron la calabaza de la gasoteca no pasa nada la versión para mobile es de mis respetos se ganó mis respetos la versión de mobile vale vale y que iba a hacer yo ah bueno voy a colocar acá voy a colocarla aquí hay una calabaza herida acá ok hay un mazorcañón que está literal a un mordiquito de ser funado 3 2 1 vale 4600 soles voy a colocar aquí la otra nuez vale me sirve nada mal nada mal nada mal o sea dentro de todo híjole estamos sobreviviendo es cierto es cierto que hemos tenido problemas pero tampoco es que tampoco es que haya sido tan cruel la vida con nosotros ¿sabes? aquí me toca disparar o sea está difícil es cierto pero dentro de dentro de toda la dificultad está muy bien bueno 86 banderas zombie explosivo zombie bailongo no te digo es que me quieren me quieren hacer perder a lo mal calabaza copia de calabaza voy a llevarme trebolador sí voy a sacar la pizona flor vamos a darle muchachos vale 86 banderas increíble este zombie no wey ¿cómo es posible? que un solo zombie me haga gastarme pues nada tómate tu tiempo entonces pues vale aquí el verdadero problema va a ser cuando me empiecen a mandar los zombies vale que mentira por favor se me devoró más el cañón pero fue un escupitajo lo que hizo es increíble lo bueno lo bueno de esto es que si me explotan la piscina recomponerla no va a costar nada vale vale en chance y chance ya tenemos no estoy explotando a los zombies vale vale ok vale entre chance y chance no estoy tan mal de soles ahora que lo pienso si es bastante es bastante complicada la versión mobile pero pero no es imposible pienso yo salió excelente dos disparos bellísimos vale tienen que ser rápidos es que salen muy rápido los condenados mazor cañón caído vale otro mazor cañón caído vale el zombie bailongo en esta versión es un cáncer el zombie bailongo en esta versión es una cosa de locos una cosa de locos vale no tengo para defenderme claro con tres mazos cañones menos complicada la cosa no ok se me comieron algo la calabaza de la nuez ok que debería que debería yo colocar aquí abajo que debería yo colocar acá que debería yo colocar abajo para evitar perder estoy pensándola no wey otro mazor cañón caído ok 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 vale esto está interesante porque aunque todo parezca que se haya ido la ñonga en realidad puede ser una oportunidad para yo replantear mi estrategia no entonces espérate tantico estamos en un estamos en crisis tres dos uno vale espérame tantico sería colocar mazor cañón acá y una gazoteca aquí puede ser está difícil Geraldine está muy complicado hacer esto tengo una idea tengo una idea tengo una idea y es tengo que sacrificar dos mazor cañones porque si no voy a tener siempre este mismo problema vale vale seis mil soles que no me manden con delfines por favor que no me manden con delfines que no me manden con delfines que no sean delfines hostias o sea el juego es una cagada completa bueno entonces vamos a hacer una cosa vamos a sacar todo voy obviamente con mazor cañón voy con calabaza voy con calabaza voy con esto voy a ir con nenufar voy a ir con nenufar vámonos con nenufar me voy con gazoteca mentiras frijol peta y jalapeño híjole papá es que no me da espacio tampoco esto es un riesgo que yo voy a tomar vamos así así ese buzo de muerte duro que es sí 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 entonces aquí me toca pensarla bien no no y el trebolador pa' dónde y el trebolador pa' dónde mi hijo me falta el trebolador también güey me la voy a jugar sin calabazas toca darle muchachos que sea lo que dios quiera vale uno vamos 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 ojo pues vale voy a esperar que vengan voy a jugar con una lentitud tremenda listo vale calma uno y dos vale vale aquí me toca calmarme calmarme calma 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 deja que camine no tengo para vamos ay ay dios 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 ok eh ah cómo voy a desperdiciar yo una bala de mazorcañón de esta forma vale calma vámonos con calmita vámonos con calmita vale tengo otro mazorcañón voy a colocar aquí no no es para para distraer yo que sé vale 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 ojo pues aún hay vida vale vámonos con calma vale vale y vale listo voy por acá ojo pues no me traje absolutamente nada para vale con calma vale calma me toca me toca jugar con muchísima lentitud evitar que la bandera avance vale perfecto no me traje calabazas vale voy a curar esta nuez vale 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 si claro en esta versión claramente son muchísimos más zombies de la versión de la versión de PC vale calma no wey vale vale calma ok 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 mi gente está difícil vale vale tengo que buscar una forma bueno voy a hacer una cosa voy a colocar aquí una gazoteca vale voy a colocar esa gazoteca ahí para que me ayude estamos aquí haciendo magia estamos aquí es literal haciendo magia les digo sinceramente ok ok perfecto vale vale listo listo vale esto es un problema porque ojo pues tres dos uno y vale disparo me demore muchísimo cuidado vale excelente que bueno que salieron el juego me ama el juego me ama ok vale voy a disparar en la piscina para que no muertan más mis nueces vale ojo bueno el hecho de no perder ya es un logro el ojo rojo yo lo voy a poder superar de a poquito porque repito a mi el problema el problema real para mi no son los ojos es el bailongo aunque con esta medida que estoy tomando lo más probable que si digamos podamos ayudarle un poquitico al jardín para que pueda evitar que el ojo rojo venga y no saque estragos vale ok voy a sacar más el cañón vale voy a meter la calabaza copia de calabaza calabaza donde estás calabaza donde estás dame un segundito dame un segundito ojo pues esto esto jalapeño será jalapeño jalapeño eh híjole pero y en la piscina que wey gracias por tu like en la piscina me falta mucho me falta muchísimo realmente hola fernando como estas bienvenido como te vas ferecho bien o no vamos a ver el jardín vamos a ver el jardín detrás de la casoteca que están arriba tengo ganas de colocar virasol tengo ganas de llenar también el jardín de de la casoteca dejarla sin sin nueces vale vamos a hacer una cosa voy a sacar el nenufar y voy a meter y voy a meter eh virasol y girasol y que sea lo que Dios quiere vamos a darle entonces sería protejo y protejo listo por el momento vale 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 ok perfecto una aquí y otra acá vale peta la despierto y jalapeño abajo vale creo que si podría funcionar eh vamos perfecto me sirve vale está funcionando está funcionando está funcionando vamos uh papá creo que puede funcionar no me tocaron nada eso está excelente y este tema para los soles y a partir de la bandera que viene empezamos a no way vale ojo pues tres dos uno y así hola Ricardo como estás voy a esperar no voy a disparar no me voy a apresurar uno y dos listo ok vale 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 perfecto voy a colocarle calabazos a las nueces tengo peta peta la despierto y te comes tu jalapeño ¿listo? vale excelente por lo menos no hemos muerto ahora la idea es colocar la piscina también pura de gasotecas vale vamos por favor dame eso bien ir con toda la calma del mundo no disparar tan rápido va a ser la clave del éxito más orcañones más orcañones dame más orcañones uno y dos listo eso puta madre bien vale y vale excelente vamos ahí está nice verásol y así me voy a mantener esto aquí en la piscina hay que llenarlo de gasoteca para quitarnos el problema de la piscina listo está muy bueno es un gran reto a ver a ver a ver a ver es una formación rara 3 2 1 es una formación bastante extraña pero creo que podría funcionar a ver y a ver vale vamos ok listo voy a reunir sol vale voy a esperar aquí tantico vale excelente nada mal ahora si me preguntas quisiera poner quisiera poner en prueba vale ok es una buena bandera así que voy a sacar estos dos meto esto meto la gasoteca saco trebolador y meto el nenufar listo nenufar vale voy con nenufar vamos a hacerle vale 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 ok ok siempre ahí con la mayor karma con la mayor karma del mundo vale perfecto porque le tenemos que dar chance a que los mazorcañones vayan casteando de a poquito perfecto vamos vale perfecto peta la despertamos y jalapeño perfecto ojo pues tengo tres calabazas heridas vamos 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 tengo tres calabazas heridas señores vale voy a ir recolectando nuestros cañones en la parte de arriba vale perfecto voy a disparar una acá y voy a aprovechar para colocar otra vamos vale tengo calabaza eh así así voy a disparar y la despierto listo ojo pues vamos bien vale excelente lo importante es no disparar tan no disparar tan rápido ahora está como tenemos dos mazorcañones menos nuestra capacidad ofensiva es mucho menor a la que tenemos antes rápido peta te despierto y jalapeño ok vale uno y dos vale vamos necesitaría reemplazar vale vale tres casotecas vamos calma 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 vale perfecto perfecto bien muchachos lo que estamos haciendo aquí es poesía pura vale pura habilidad se llama esto ahora aquí con una pincho de hierba y sale sale perfecto sale perfecto vale 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 ahora la preocupación real es la de los zombies rojos ¿no? esa era la preocupación real la de los zombies rojos a ver te vas no me la voy a jugar a que listo era así vale dos uno uno y vale perfecto vale nada mal eh muy bien sale bien sale bien vale 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 perfecto bueno muchachones por el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá híjole híjole pancracio estuvo buena ahí está por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí amigos increíble mira la bandera que viene muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del stream de verdad les agradezco un montonazo muchas pero muchas gracias de verdad vale dame un segundito ¿por qué? porque me dieron me dieron ganas de probar la bandera así que voy a llevar la última voy a llevar esta que es la más difícil y que sea lo que Dios quiera muchas gracias de verdad a todos los que me han estado acompañando aquí y aquí listo vale vamos a ver si esta bandera no funciona aquí perdemos ¿eh? vale vale calma 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 perfecto tengo más el cañón de nuevo no me fui porque quiero quiero probar la formación nueva frente a los dobles zombie stains vale vale ojo pues ojo pues chanfle vale vale que trebolador si me acuesta si me acuesta si me acuesta hola como estamos Gus bienvenido hijo de la fregada hijo de la fregada hijo de la fregada what the fuck con esto me me están guanshoteando mis pincho yepa pero corriendo ¿eh? vamos tranquilo Steven ¿cómo estás? papá bienvenido no mames no mames increíble esto voy a colocar aquí una congelante voy a congelar todo el mundo todo el mundo congelado porque vale ok vale vale es increíble si pierdo es por el touch del juego ¿eh? vamos frijol frijol despierta esa porquería ok como chillan ¿eh? como chillan como chillan como chillan si Steven son banderas infinitas amigo perdón Steve púchale si puedo pero con muchísima fuerza ¿eh? y se me comieron un virasol arriba tan flemén que cantidad wey vale saben que me está faltando me está faltando la pisona flor y la peta cereza con esas dos plantas me podría estar haciendo algo interesante distragete distragete ahí estoy en el estoy en el abismo o sea estoy en un punto vamos 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 yo no lo puedo creer que haya salido bien yo no lo puedo creer vale doble sombra